Y mirad, yo estoy harta del bipartidismo, de las promesas vacías, de los relatos de asesores pagados con sueldazos en campaña. Estamos muy hartos, porque es que es ficticio. Un partido que lleva 35 años gobernando en Castilla y León, la mayoría de los cuales haciendo lo que les daba la gana porque tenía mayoría absoluta, que llegue la campaña electoral y empiecen con la maquinita de promesas electorales, hacer promesas, es obsceno. Y la gente de verdad, la gente real, yo creo que se merece que no les gobiernen los cantamañanas que llevan 35 años haciendo promesas electorales en campaña y luego no haciendo absolutamente nada en la gestión del día a día. Se merecen más. Y nosotros somos un partido que defiende la verdad. Por eso me encanta el eslogan, porque es muy de Ciudadanos. El valor de la palabra. Antes lo explicaba Verónica claramente con temas sanitarios, pero podríamos hablar así de muchísimas otras cuestiones. No se le puede engañar a la gente.